Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Gracias amigos y amigas que están en sintonía de Voces en Contacto a través de esta emisora comunitaria asociada a ARPAS en el noventa y dos punto uno FM y también en el ciento seis punto uno FM del bajo lempa. También saludos a quienes nos escuchan a través de ARPAS punto org punto SV y también a quienes están en sintonía de todas nuestras plataformas digitales. Iniciamos de esta forma el espacio de la entrevista para esta noche como ya les mencionábamos en nuestro espacio informativo vamos a conversar con Anabel Belloso diputada del FMLN. Bienvenida diputada. Gracias, mucho gusto, un placer poder estar esta noche compartiendo a través de la señal de todas las radios que se enlazan a través de la red de ARPAS y también a través de las diferentes plataformas digitales y sobre todo cuando vamos a tratar un tema tan trascendental para la población salvadoreña como es el presupuesto general de la nación para el próximo año dos mil Así es y justamente la asamblea legislativa como ya lo comentaba la diputada Anabel Belloso está en medio de esa discusión del presupuesto general de la nación para el dos mil veinte de diferentes sectores hemos escuchado que se ha señalado vacíos, irregularidades, recortes innecesarios en diferentes puntos y diferentes áreas que podrían estar afectando a la mayor parte de la población. ¿Cuál es el análisis general o el balance general que hacen de este presupuesto? Bueno, de manera general quizá comentarle a la población que nosotros como grupo parlamentario del FMLN desde el día 30 de septiembre que se recibe en la asamblea legislativa el proyecto de presupuesto iniciamos un proceso de análisis exhaustivo es un documento como ya lo dije que se vuelve ley de la república y que como todo presupuesto verdad para que lo entendamos así de manera clara como un presupuesto del hogar hace una proyección de lo que yo voy a recibir en un año y también de lo que yo voy a tener que gastar y también digamos que asigna sobre esa proyección de ingresos que yo voy a tener las diferentes fuentes de financiamiento es que como uno en su casa se proyecta yo voy a ganar tanto si tengo un salario fijo mensual voy a recibir una remesa de alguien de un familiar y bueno así le vamos sumando y en algunos momentos nosotros también tenemos que endeudarnos para cumplir o realizar ciertos proyectos y este presupuesto general de la nación justamente es así esa proyección de ingresos y gastos pero lo que refleja es también las prioridades de un gobierno porque es la traducción en números de todos los programas y proyectos y empezamos nosotros justamente a hacer ese análisis a detalle porque pues es un nuevo gobierno ya el que está presentando el proyecto para identificar aquellas acciones planes programas que en las diferentes instituciones públicas se van a desarrollar y pues también que en todo caso se van a dejar de hacer y que venían formando parte de algunos beneficios para la población de manera general nosotros decimos que es un presupuesto que cuando fue presentado también hicimos señalamientos de algunas afirmaciones que se hacían por parte de los titulares en este caso de hacienda que es el que presenta y también desde el mismo presidente de la república donde se hacía un manejo mal intencionado decimos o por lo menos se mentía sobre ciertos aspectos del presupuesto y nosotros lo empezamos a señalar en el sentido de que por ejemplo se decía que es un presupuesto menor que el que esté en ejecución en este año y si lo es en el sentido de que este año el país porque al final es una obligación de todos y todas y la pagamos con nuestros impuestos mayoritariamente tenía que cumplir y honrar un pago de deuda de 800 millones pero cuando uno separa el tema de deuda de ambos presupuestos se identifica que hay un incremento en el presupuesto del próximo año y asimismo un incremento también en la solicitud de endeudamiento se pide para el próximo año emitir deuda o aprobar la emisión de deuda por 755 millones para poder terminar de financiar el otro tema que nosotros señalábamos es bueno en el caso de como rubros bastante emblemáticos que siempre son muy sensibles en el sentido de que son prioridades de las aspiraciones y necesidades de la gente por ejemplo el tema de la universidad del salvador en materia también de educación nosotros dijimos desde el inicio que se mantiene el mismo presupuesto 2019 se pone un freno a esa tendencia que venía año con año de incremento al presupuesto de la ues que sabemos que aún es limitado que tiene muchas más necesidades pero habíamos venido en una dinámica por lo menos de lo que puedo decir ahorita yo del 2010 para acá de crecimiento la pasamos de presupuestos de alrededor de 60 y 60 millones a más de 100 millones al año eso nosotros lo hemos dicho lo hemos señalado y también las autoridades de la universidad ya se han pronunciado por solicitar que se les pueda reforzar más para poder incrementar en el caso también de cómo se digamos se etiqueta o se deja asignados los fondos en las diferentes líneas o partidas presupuestarias es uno de los detalles en el que nosotros hemos prestado atención porque ya hemos identificado en la mayoría de los presupuestos de las diferentes instituciones del gobierno que se ha hecho un uso digamos fuera de lo que la ley el marco legal la normativa establece y la misma norma presupuestaria cada cuenta es clara para qué sirve y qué se debe colocar ahí y no podemos estar digamos avalando que se estén utilizando otro tipo de de cuentas como para generar una especie de bolsones decimos nosotros de dinero como lo tanto de las cuentas como las denominan en estos rubros por lo tanto acá nosotros hicimos un señalamiento de que este presupuesto en lugar de avanzar en materia de transparencia para poder identificar claramente el destino de los fondos que se van a utilizar vemos un claro retroceso el país ha ido dando grandes pasos en materia de acceso a la información y de transparencia y en el tema del presupuesto fue uno de los mayores avances en el sentido de dejar que se van a ver en el sentido de